Ana, la quiero mucho, le mando un beso. La ruptura entre Tony Dalton y Ana de la Reguera no fue un tema fácil para ambos, pero a diferencia de otras parejas que no se quieren ver ni en pintura, en el caso de Tony Dalton esto no ocurre, por lo menos en relación a su ex, Ana de la Reguera, cuyo nuevo romance con Poncho Herrera celebra. La quiero mucho, le mando un beso y a Poncho también, me parece muy bien que esté saliendo. Recordemos que fue en 2019 cuando la pareja confirmó su separación. ¿Porque termina con todo así? Pero aunque la pareja mantuvo su relación en privado, algunos rumores de infidelidad circularon en los medios. Según declaraciones de una amiga cercana de la actriz, Ana habría decidido poner fin a todo debido a las infidelidades de Tony. Se dice que ella descubrió mensajes comprometedores con otras mujeres en el celular del actor, lo que habría sido el detonante de la ruptura. Un episodio que ha vivido en relaciones pasadas, como con el periodista Jorge Ramos y el político Tomás Ruiz. Lo que pasa es que Tony es un mujeriego, ya tiene 44 años y aún no le interesaba casarse ni ser fiel, y le hizo una mala jugada a Ana hasta que ella lo descubrió. Pues viene el celular de Tony y varios mensajes comprometedores con otras mujeres. Dijo la amiga. Lo cierto es que actualmente entre los dos prevalece un lazo de cordialidad, pues luego de que salieran a la luz esas noticias, Ana se manifestó diciendo, Aunque han seguido caminos separados, han dejado en claro que siguen apreciándose y valorando su amistad, Ana ha expresado su cariño hacia Tony y su familia, y ambos parecen haber curado cualquier malestar dejándolo todo en el pasado. La pareja ha decidido seguir adelante y enfocarse en sus respectivas carreras profesionales, como la cinta Dime lo que quieres de verdad, en la que Tony Dalton actúa junto al colombiano Manolo Cardona. Y con respecto a Poncho Herrera, Tony Dalton no ha dejado que se afecte su relación con su expareja, y muy por el contrario hasta le envió buenas vibras. Me gustaría que me contaras cómo estás, cómo estás enamorada. Muy bien, estoy muy feliz. Este, pues qué te puedo decir. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Talía despide a Alfonso y Turralde tras su fallecimiento con emotivo mensaje. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!